La Copa Laboratorio Tornel 2012 Con el número 1 Tatayildo con Antonio Ambrosio Número 2 Barak Elvin González Número 3 Crazy Affair Moisés González García Número 4 Yaguinho Juan Diego Márquez Número 5 Polar José Ortega Y número 6 Crunch Time Freddy Fuentes ¡Arrenda la Copa Laboratorio Tornel! Despuntando de inmediato Polar Trata de pegársele Crunch Time por el lado exterior En tercero se coloca Crazy Affair Seguido de Yaguinho Atrás están colocados Tatayildo y Barak Van hacia la meta por primera ocasión Comandando Polar con José Ortega Tiene apenas una cabeza de ventaja sobre Crunch Time Por el riel se agrega en la pelea Tatayildo con el número 1 En el cuarto lugar está colocado Crazy Affair Atrás Yaguinho y al fondo Barak El primer cuarto en 24-3 Destacando apenas la cabeza del número 5 Polar Por el lado exterior lo empareja Crunch Time Así desembocan en la recta trasera Polar por dentro Crunch Time por el lado exterior Aún largo está corriendo Tatayildo Seguido del número 3 Crazy Affair Yaguinho en quinto Y al fondo se mantiene Barak A la mitad de la recta trasera Traspasar en 49-1 la media milla Adelante están forcejeando Polar Crunch Time Y se agrega Tatayildo por dentro Se aproximan Crazy Affair y Yaguinho Continúa al fondo Barak Y abordean la curva final Ahora está delante la cabeza de Tatayildo Entre ejemplares está corriendo Polar Por fuera lo hace Crunch Time Vienen atacando ya Crazy Affair y Yaguinho También viene ya cerrando Barak número 2 El grupo se hace compacto Polar está perdiendo toda la velocidad Entrando a la recta final Entre ejemplares ahora es Crazy Affair Yaguinho por fuera Barak continúa cerrando pegado a los palos Gran duelo en punta entre Crazy Affair Con Moisés González García Yaguinho por fuera con Juan Diego Márquez Crazy Affair ligera ventaja Al ataque Barak con Edwin González pegado al riel Barak está asomando ya en punta Barak conquista la copa Laboratorio Tornell En segundo Crazy Affair Tercero Yaguinho Así llegan Entra al círculo de ganadores El caballo cenicienta de esta temporada Número 2 Barak Castrado colorado oscuro de 6 años Criado en México en el rancho San Jorge Barak es propiedad de la cuadra San Jorge Entrena Fausto Gutiérrez Montó Elvin González Martínez Conquistando la tercera edición de la copa Laboratorio Tornell